Así de sorprendentes son las bodas tradicionales que se realizan en San Juan del Río Tlacolula, Oaxaca, México. Amigos los invitamos a que vean este vídeo, se suscriban al canal, compartan, comenten y una manta arriba. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! Saludos cordiales desde San Juan del Río Tlacolula, Oaxaca, hasta la Sierra Juárez. San Juan del Río es uno de los 570 municipios que conforman al Estado Mexicano de Oaxaca. Pertenece al distrito de Tlacolula, dentro de la región Valles Centrales. Se localiza a casi 100 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. En el aspecto ambiental, cuenta con zonas protegidas de bosque de pino y selva seca o encinares que se encuentra a lo largo de todo el territorio comunal. Se encuentra combinada con cultivos de maíz o agave. Otro elemento importante son los diferentes arroyos y el río grande que atraviesa el centro de la comunidad y es la fuente de agua para sus actividades y cultivo, además de proporcionar materiales pétreos para la ejecución de diversas obras. San Juan del Río Tlacolula, Oaxaca, donde las tradiciones permanecen muy arraigadas, su lenguaje zapoteco sigue latente, su gastronomía resalta cada fiesta y su música vibra a la luz de un nuevo día. San Juan del Río Tlacolula, Oaxaca, donde las tradiciones permanecen muy arraigadas, en la comunidad de San Juan del Río Tlacolula, Oaxaca, hubo fiesta. Se casó Néstor y Melisa. Fuimos invitados para ser parte de este acontecimiento. Ahí vimos cómo la gente participa para hacer la fiesta más alegre. Todos y todas cooperan con algo. Unas personas llevan cervezas, refrescos, mezcales y todo lo necesario para celebrar este acontecimiento. Es una fiesta con comida colectiva elaborada por todos los asistentes. Algunas personas preparan el champurrado, las tortillas y todo lo necesario. Gudaro Ñanaro se llama en zapoteco a la fuerza del trabajo mucho. A través de este se demuestra amor y respeto, fuerza y energía. La fuerza de Gudaro Ñanaro es el trabajo colectivo de las personas que lo ofrecen, lo dan, lo comparten. La música de banda no puede faltar ni esta fiesta. A los invitados que llegan temprano se les da chocolate y pan. A la hora del almuerzo se ofrece hígado y chocolate. A todo el mundo. Con esto se espera el momento que se llevará a cabo la misa. La música de banda no puede faltar ni esta fiesta. Algo muy importante es que los novios llevan su ropa a la casa del padrino de velación. Ahí es donde se alistan para la misa y esperan el repique de las campanas, anunciando la llegada del sacerdote a la iglesia. Y todo listo para comenzar. La misa en ese momento los novios y los padrinos del novio se dirigen a la iglesia para entregarse con los padres de los jóvenes y demás invitados donde se realiza la misa. La misa en ese momento los novios y los padres de los jóvenes y demás invitados donde se realiza la misa. La misa en ese momento los novios y los padres de los jóvenes y los padres de los jóvenes y los padres de los jóvenes. Los lugares que los salen, que los salen es la punta, como ciudad de Bogotá, allá. Los lugares que los salen, que los salen están en la zona, que los salen, que la gente lo ha en la zona, que los salen. ¡Gracias por ver el video! Es un llaverito de la Virgen de Guadalupe ¡Gracias por ver el video! La Virgen de Guadalupe 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 Gracias por ver el video 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 It's okay Gracias por ver el video Gracias por ver el video Thank you Thank you Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Thank you Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 Thank you Thank you Gracias por ver el video Thank you Gracias por ver el video Thank you 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.